Hola amigos, les saludo desde GravaStudio en Quito, Ecuador. Estudio que tiene varios años ya en el medio musical de este país. Como ustedes pueden ver, es un estudio híbrido. Tenemos bastante tecnología analógica que la mezclamos con Pro Tools, sistemas digitales. En todo este tiempo el estudio ha ido implementando sus equipos, tratando de tener lo mejor que se puede, así mismo como hemos hecho algunos cambios, algunas mejoras, algunos diseños en la parte acústica, así mismo como en las instalaciones, por ejemplo en las tomas de luz. Durante mucho tiempo hemos funcionado con la mejor tecnología que hemos podido conseguir acá en cuanto a la alimentación eléctrica, usando transformadores, usando fuentes de limpieza eléctrica, tratando de que nuestras conexiones sean realizadas con lo mejor encableado que hemos conseguido. Pero bueno, hace unos pocos meses atrás descubrí un accesorio que viene desde Estados Unidos, estos están hechos en Essential Sound Products, que son los cables de alimentación, los cables de AC. Y bueno, me quedé muy sorprendido que con el simple hecho de cambiar este cable con el que viene con los equipos desde fábrica, hay una diferencia notoria, fácil de escucharlo. Por el momento hemos hecho ya algunos cambios en parte del sistema digital, propiamente dicho, que son las interfaces, el clock, los convertores, y bueno, se siente una diferencia. Las señales son más limpias, es como que el sonido creció. El momento que estuvimos cambiando estos cables, hicimos una prueba y pusimos los cables también en nuestro sistema de monitoreo, que en sí, y es un sistema bastante plano, pero tuvimos la agradable sorpresa, que así mismo fue muy fácil de escuchar, que el sistema mejoró. Es como que el sistema se hizo aún más plano de lo que es. Entonces estamos muy contentos y estamos con el proyecto de seguir cambiando poco a poco por etapas todo el cableado de AC de alimentación a nuestros equipos. Realmente les digo que hay una diferencia notoria, muy satisfactoria, y estamos muy contentos con este producto.